Al presentar la operación del programa de fotos cívicas, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que su aplicación será igual para todos. Y en este caso pues es igual para todos. El que tiene dinero, el que no tiene dinero, si manejas un vehículo, todos tienen exactamente la misma sanción y no depende de si tienes recursos económicos para pagarla o no. Digo, el objetivo es que nadie cometa violaciones al reglamento de tránsito, pero en el caso de que lo hagas, pues no importa cuál es tu ingreso, al final tienes que hacer trabajos por la comunidad para poder regresar a los mismos puntos en tu placa. Durante la conferencia mañanera, el secretario de Movilidad, Andrés Lalluz Loaesa, indicó que habrá algunas sanciones económicas que se mantendrán. Las que se registran con Jangel se mantienen económicas, es decir, cuando es el policía directamente, el policía de tránsito, el que registra la sanción. También aquellas que son por invasión al carril confinado de Metrobús, que es poco ambiguo cuál es la infracción. Las placas a personas morales, que nos han preguntado mucho en este periodo, hemos ido aclarando que, es decir, las empresas, si se mantienen, cuando son propietarias de un vehículo mantiene la sanción económica. El funcionario explicó que todas las placas iniciarán con 10 puntos y cada infracción registrada por cámaras o radares descontará un punto. Las infracciones que detectan son las que están enlistadas ahí, menos un punto es circular en contraflujo, invadir áreas de espera de ciclistas y motociclistas, invadir el paso peatonal, transportar niños menores de 12 años en el asiento delantero, no respetar la luz roja del semáforo, dar vuelta prohibida, no usar cinturón de seguridad, no usar casco, usar teléfono celular y otros distractores y circular exceso de velocidad. Sin embargo, aquellas personas que el exceso de velocidad que esté detectado sea 40% arriba del límite, entonces recibirán, se les reducirán 5 puntos a su placa. La Yusloa ESA indicó que en todos los casos, las dos primeras infracciones serán solo amonestaciones. Las personas van a recibir una boleta diciéndoles cómo funciona el sistema, cuál fue la infracción que cometieron y cuáles son los riesgos en los que se pusieron a sí mismos y en los que pusieron otras personas. Después de las dos primeras amonestaciones, digamos, estás en 10, pierdes un punto, una amonestación, pierdes dos puntos, una amonestación. Tienes que tomar, para poder verificar tu automóvil en el siguiente ciclo de verificación, si es que perdiste tres puntos, un curso en línea básico. Ya tenemos preparado el curso en línea, ahorita les mostramos una pequeña maquetita, y ese curso en línea, con unos videos y con unas preguntas, le trata de enseñar al conductor cómo debe de comportarse para no seguir incurriendo en estas infracciones y cómo no ponerse en riesgo. El curso en línea intermedio es muy parecido, sin embargo, agrega componentes importantes como son videos de incidentes viales que han sucedido en la ciudad y también videos de sobrevivientes o familiares de víctimas de incidentes viales. El secretario de Movilidad detalló cuándo los infractores deberán de pagar su sanción de manera presencial. Si pierdes cinco puntos, tienes que ir a un curso de sensibilización presencial. Este curso de sensibilización presencial estamos trabajando en las modalidades que tendrá, pero el objetivo es que sea de conocimiento teórico y práctico de cómo conducir un automóvil, pero también de sensibilización sobre el uso de las calles. Y tenemos una muy buena experiencia con las biciescuelas que ustedes conocen, que funcionan los fines de semana. Después de eso, el curso teórico sería con UPIXA, es decir, estamos trabajando que sea con UPIXA del Politécnico Nacional para que sea un curso de capacidades de conducción. Por cada punto, después de haber perdido cinco, se tendrán que hacer dos horas de trabajo en favor de la comunidad. Las personas, una vez que se cumpla, que vayan acumulando puntos, cuando sea el siguiente ciclo de verificación vehicular, para poder verificar su automóvil, tendrán que haber cumplido con estas sanciones. El reglamento de las fotos cívicas será publicado el próximo 22 de marzo y las sanciones iniciarán operación a partir del 22 de abril. Con información de Araceli Rivera, Notimex.